PAPA Música 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 Saludos, Serapim. Perdón. Joder, otro tortejo. Hola. Bien. Veo que tiene usted experiencia en proyectos similares al nuestro, en el CERN y en el CSIC. Sí, sí. Bien. Mira, esto será un poco diferente. Somos una empresa líder en el sector, por no decir que somos los mejores, y nuestros timings son muy ajustados. Entonces me gustaría preguntarle si usted sería capaz de adaptar sus investigaciones a nuestro ritmo de trabajo. Estoy convencido de que puedo ajustarme. Desde luego que no es ningún problema. Estoy acostumbrado a trabajar a contrarreloj. Además no tengo familia ni amigos, o sea que puedo hacer horas extra. Adoro mi trabajo. Pare, pare. ¿Qué le pasa? ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Eso, eso, joder. Usted no está bien. Su voz. Ah, eso, no es nada. ¿Cómo que no es nada? Se nos puede ser más molesto. A veces me pasa, pero luego se va. Oiga, esto está siendo muy incómodo. Puede no mirarme si quiere. Mire, yo he tratado con todo tipo de raritos, pero es que usted se llama la palma, ¿sabe? Lo mejor será que se marche, de verdad. Muchas gracias por venir, ¿eh? No, por favor, si esto no interfiere en mi trabajo ni en mi vida, es un poco molesto. Sí, molesto sí que es, desde luego, sí. Sí, pero no interfiere, ¿eh? Y por teléfono ni se nota. Ya. Empiezo a hablar antes de descolgar y ya está. Vale, ya, gracias, ¿eh? Sí, y si lo prefiere nos podemos comunicar por e-mail. Sí, muchas gracias, ya le llamaremos. Venga. Por último, friki, no te lo vas a creer. Joder, pues no va el tío que se empieza a hablar. Cierta que estaba desincronizado, ¿sabes? Pues eso que estaba desincronizado, que el tío... ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!